Este lunes, la tercera planta del edificio del campus universitario de Guadalajara, alojada una jornada donde se ha puesto sobre la mesa la dramática situación que vive la mujer en Guatemala. Una iniciativa de la organización Paz con Dignidad, que se incluye en un programa de actividades de difusión con un objetivo muy claro. Dar voz a los que no la tienen en lo que son los conflictos internacionales a nivel mundial y también lo que son las vulneraciones que se producen sobre los derechos humanos. En este caso estamos hablando de la vulneración de los derechos humanos de las mujeres, en un país que se encuentra en una situación difícil de violencia generalizada, sobre todo hacia el género femenino, como es Guatemala. Estas conferencias están abiertas a la ciudadanía en general, pero se busca fundamentalmente llegar al colectivo universitario y a aquellos jóvenes vinculados a movimientos sociales. Intentamos acceder sobre todo al estudiantado universitario y también a personas pertenecientes a movimientos sociales dentro de lo que sería el nivel local. Nos interesa en este tipo de personas porque nos parece importante trabajar con lo que sería el caldo de cultivo de los que el día de mañana tienen que tomar posicionamientos para la defensa de los derechos humanos y de análisis de los conflictos internacionales con los que estamos intentando trabajar. Sin embargo, como confiesa el propio Pérez, no siempre es fácil movilizar a la población y atraer al público a este tipo de eventos. Es un muro con el que nos chacamos muchas veces. Cuando no das algún tipo de incentivo o un aliciente extra, la gente no suele movilizarse. Si bien hay muchas veces que la respuesta colma sobradamente nuestras expectativas, si bien no siempre es así, pero a veces sí ocurre. En la jornada de este lunes han participado, además de la responsable de Paz con Dignidad, de los proyectos en Centroamérica de esta organización, Raquel Anula, la vicepresidenta de la asociación local ISQUIC, Rosa Dalía, que trabaja específicamente en la defensa de los derechos de las mujeres guatemaltecas. Además, se ha proyectado un videodocumental titulado Colombia, la guerra que no existe, y se han analizado el papel de los movimientos sociales y los medios de comunicación Norte-Sur de la mano de Sara López, representante del proyecto Nodo 50, una jornada que tendrá su continuidad en las diferentes capitales de la región. También hablaremos de lo que será la vulneración de los derechos en América Latina en general y también en un país en una situación de especial conflicto como es Colombia, en el que existe una guerra poco conocida o poco difundida a través de los medios de comunicación. En el caso de otras jornadas que haremos, trataremos el caso palestino y también la situación de la vulneración de los derechos humanos que se hace aquí, hacia la población migrante. La próxima jornada de este tipo tendrá lugar el próximo 27 de octubre en Toledo y se abordará la situación de Palestina.